¡Suscríbete al canal! Muy, muy bien, y lo voy a probar con vosotros ¿Vale? A ver qué tal, pixel art Un metro y venga en pixel art, por lo cual a mí ya me han ganado Y empieza directo, ¿vale? Sin mucha Sin mucha tontería, gigasword O sea, como veis, el hombre tiene un espadón ¡Qué puto flipas! Lo puedes dejar atrás O sea, pulsas Pulsas triángulo, clavas el espadón Y supongo que te mueves más deprisa ¿Para qué querrás hacer eso? Vaya, combito Vale Puedes hacer roll ¡Ah! ¿Lo utilizas modo de... Como un botón? ¿Para ti puedo subir sin ello? ¡Ah! Porque salto poco Eres mucho más ágil sin el espadón Bueno, Guts no necesitaba hacer esto Pero bueno Guts ya saltaba y mataba a todo el mundo con el espadón Eh... Controles Ok, estoy probando mapas, ¿vale? Mapa... Opciones Unas moneditas Que supongo que será, pues, el dinero del juego Vale No hay daño por contacto Gracias Toma No hay nada que odie más que el daño por contacto De verdad, ¿eh? Odio profundamente el daño por contacto en los videojuegos Que lo entiendo Entiéndeme Vale Y te parece que mientras estoy realizando ciertas acciones No recibo daño tampoco Vale Como mola, ¿eh? Lo de dejar la espada y tal Muy original Vale, hay que matar primero a todos los enemigos ¿Esto se daña? ¿Esa gota de agua se daña? No creo, ¿no? No Ok Dejamos ahí la espada Y no puedes atacar, ¿eh? No puedes hacer nada mientras estás en... En Gigalight En la versión light del Gigachat Está bueno Una pequeña llave Nice ¡Oipa! ¡A por ti! ¿Cómo se atacará este tío? Muy original Este es un punto de guardado, ¿no? Supongo Mejorar espada Ofrecer plumas A ver Ah, no puedo hacer nada de esto Porque es la versión demo, supongo, ¿no? Estoy grabando, tengo audio Sí ¿Habrá algún boss en esta demo? Me está gustando mucho, ¿eh? Os dais cuenta que están saliendo muchísimos metroidvania Pero todos son muy buenos Tienen diseños de escenario muy logrados Tienen mecánicas chulas Innovan en muchas cosas Me he pegado Joder Ya no llego allá arriba Vale Toma, tonto Ah, y me hace falta una llave ahí Lo que, no, no tengo mapa Y eso no me convence A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, no puedo ir O sea, pero aquí tengo que dejar la espada También Vale, llave pequeña Vale, esta parte es sin espada Mmm, esa animación de la cascada Podría estar mejorable, ¿vale? Pero bueno No pasa nada tampoco, ¿sabes? Pues no había nada aquí Me gusta muchísimo la mecánica de dejar la espada Nunca había visto esto ¿Qué? Tiene sentido Es un puto espadón ¿Puedo nadar? Sí Me gusta ¿Y en el agua soy más ágil? No Igual en el agua O sea, más ágil o algo Ah, ¿tengo a activarlo? Vale, ¿y cómo hago esto? ¡Ah! No llego ni a coña ¿Cómo cruzo con la espada? No entiendo ¡Ah! Dejo la espada arriba ¿No? Dejo la espada clavada en la plataforma Tiene que haber movido esto No sé, ¿cómo cruzo con la espada? Vale Bastante original, ¿eh? Muy original Me repito Sé que me repito Lo siento, soy un pesado Pero cuando algún juego hace algo nuevo Me mola, tío Vale Vale ¿Cómo te curarás? Mira, se ha quedado bullao eso ahí Vale, aquí supongo que lo mismo, ¿no? Dejaré la espada ahí Voy a reconocer el terreno, ¿vale? Aquí entiendo que es igual Dejo la espada allí Ahora subo Reconoceré el terreno Ahora ¡Olé! Vale Igual los puntitos que me están dando Son para Mejorar la espada De los puntos de guardado y demás, ¿no? Vale Lo único que me da miedo Lo único que temo ¿Vale? Con esta mecánica Es que con el tiempo se vuelvan muy tediosa Y muy pesada, ¿vale? Que hayan muchos puzzles abusando de ella Eso me da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Sabéis lo que quiero decir? Que acaben abusando mucho De este tipo de puzzles Y al final te canse, tío Digas, bueno Un par de veces está bien Un ratillo está bien Pero stop, ¿sabes? Vale ¿Puedo cruzar yo de alguna manera? Por arriba, entonces Pero por arriba no vi mucha salida, ¿no? Porque estoy ciego ¿Cómo bajo yo? Coño, he bajado Ah, pero soy imbécil Soy bastante tonto, ¿no? Por lo que veo Vale Vale Hecho Otro puntito de guard Uh, se viene vos No podemos ganar nada Ok Se viene vos, bebé Ah, no Una sala de desafío Sin más Ah, he saltado muy pronto ¿Es que ese bicho? Qué guapo esto Eh, aquí hay otra espada Mírala Es igual que la mía Y otra más Esto es un campo de batalla Bastante medieval, ¿no? Torres de asedio y todo La cara Vale Vale, por aquí no puedo No, no Por ahí no se puede ir Me encanta Además tiene un toque retro Que me flipa Vale Vale, hay que estar atento A ese A esa marquita Que hay en los muros Porque seguramente Haya más pared secretas ¿Esto es un boss? Ah, pues no Parecía zona You can now check the map Puerta Puerta Vale, puerta de llave Puerta de espada Puerta de un camino Puerta de voz Interrogante, interrogante, interrogante Espada Vale Vale, pluma El monasterio Ahora empecemos el juego de verdad Empecemos el juego de verdad Lo otro que era el tutorial Sin más Me gusta Creo que no hay enemigos Aquí, ¿no? ¡Eh! Os lo dije Hay que estar atento A esa pequeña muesca Que hay en los muros Ahora sí podré mejorar Y demás ¿Verdad? Ahora sí puedo Mira Crawling Spark Cuando estás a tope de vida Tus ataques disparan Un Un spark Una chispa Como lo hacía Link En los primeros celdas No tiene suficiente Vale Vamos a explorar Qué raro como se corta ahí, ¿no? El El escenario Tiene un poco aire A Belmont ¿Eh? El personaje A un Belmont Vale Aquí ahora falta Una bomba O algo Aquí puedo interactuar Con esto No Los escenarios Están muy bonitos Un poco vacío El monasterio ¿No? Un poco Bastante vacío Por lo que veo ¿Qué es eso? No puedo lucharle Sin mi espada Por favor Baja Baja No sé si abajo Puede haber un camino O es vacío Parece que es vacío ¿No? Hostias Que deja fuego en el suelo Tío Vale Hay que spamear Y no dejarle Combear O sea Combear Disparar Vale Doble camino ¡Eh! Igual hay algo por aquí ¡Ah! Me falta la espada Ahí, tío Quizá Hay algún tipo De habilidad Para atraerla ¿Sabes? En plan Pulsar La Y Lejos de la espada Y atraerla Cerrado No hay pares falsos Por aquí Cerrado ¿Esto qué es? Ah, que puedo moverla Qué guay Eh, un muro secreto Acabo de verlo Vale Llavecita Llavecita Aquí Ni de coña Ni de coña Qué guapo Bien luchado Ahí ¿Podemos tirar esto? Vale Es un atajo Genial Eso Esto es una puerta Vale Y me hace falta Algo tocho ¿No? Algún tipo De llave especial Quizá Vale ¿Dónde estamos? Vale Zona nueva de guardado Tenemos camino hacia arriba Tenemos este camino también Abrimos atajo Abrimos atajo Eso está cerrado ¿No? De todas formas Aquí Vale Aquí no podemos hacer nada Ok Es verdad Y me imagino que no estará abierto Todo el monasterio Llegaremos a un punto Donde ya no podemos avanzar más ¿No? Donde acabe la demo y tal Vale Mira Fíjate Desde que llegamos al monasterio Ese es el primer puzzle ¿Qué hacemos con la espada? Bueno Puzzle Si se le puede llamar puzzle A esto ¿Sabes? Ricardo de León Qué grande Coño Mmm Tres cincuenta Tres cincuenta Me queda poquito ¿Eh? Para la primera mejora Esto es con pesos La espada Aquí puedo saltar Ok Puedo subir el ascensor ¿Para qué subo el ascensor? Esto que vale Vale Porque esto lo Vale Lo pongo sobre el botón Uh La lié ¿No? Tiene que dejar el ascensor abajo Soy imbécil Vale Vale Espadito aquí La subimos con nosotros Ole ¿Ves? Lo que digo es que Espero que estos puzzles No se repitan De forma constante Porque puede llegar A agotar O sea Vas a ser muy cansino Pero si tienes puzzles Así De vez en cuando Cero problema Cero problema En verdad Pum Pum Y paum ¿Dónde estamos? Vale Otra calerita ¿No puedo abrirlo? Ah Se abrió por el otro lado No quiero tirarme ahí ¿No? O sí Tarde Pues supongo que esto Lo dejo aquí ¿Y esto qué es? Vale No sabía para qué era eso Pensé que era un objeto Amigo Llave ¿No? Buen diseño Buen diseño Sí señor Me ha gustado Ahí arriba no puedo ir No hay más caminos Para aquí arriba Simplemente Vale Pero aquí arriba No puedo ir Con la Ahí no puedo subir Con la espada Tío Qué mala suerte Puedo subir Cargarme a ese tío Estos tíos aunque parecen muy difíciles Son bastante fáciles ¿Eh? Metes un roll Muertos Muertos Y aquí tenemos zona secreta 411 Vale Tenemos camino para abajo Tenemos una entrada aquí Muchos caminos ¿Eh? Muchos caminos Tío ¿Eh? ¿Ese tío? ¿Es de a roll? Supongo que puedo Hostia Aperte No sé cuándo me va a atacar Vale Joder Es que no sé cuándo me va a atacar Tío Te pillé 500 Vale Ya tenemos para mejorar aquello Y hemos desbloqueado Ah Podemos No disponer en la demo Vale Solo podemos tener eso ¿No? Ah Qué guapo Vale Vamos a entrar aquí Otro puzzle de cajas No te creo Tío Esta caja me permite Volver a ponerla arriba Ah Para poner una encima De la otra Quizá Que puedo poner Una caja encima De la otra A ver Vale Ahora entiendo que puedo hacer esto Pero no llego arriba No puedo subir Puedo subir sin la espada Pero yo no quiero subir sin mi espada Vale Tengo que poner la espada Encima de la caja Tengo que poner la espada Encima de la caja ¿No? Shit O sea Si es así Ah Pero como la muevo Ah No puedo hacerlo Espérate Igual puedo ponerla aquí En plan aquí Y saltar desde arriba Ah Vale Así Así Otra llave ¿No? A tu casa Coño Puedo explorar aquí abajo Me gustaría matar algún boss Ciertamente Ya me ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Es un trueno? No, no ¿Por aquí ya he estado? Ah no Porque es nuevo ¿Puedo abrir esto? Y No puedo ¿Por qué? ¿Qué me falta para poder abrir eso? ¿Qué me falta para poder abrir eso? Es que moverlo también con otra llave ¿Y dónde está la llave de esto? Por aquí me he dejado Vale, me he dejado un par de puertas Más puzzles de cajas No, esta caja hay que subirla en el ascensor Ah no Vale Qué malo soy para los puzzles Soy un puto desastre hermano Pues Antonio Qué grande, coño Vale, pero esta caja sí que habrá que ponerla en En el ascensor 100% Madre mía, tío A ver ¿Llave? Pluma, ¿no? Pluma Pada No Oh No 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 ¿Puedo dejar aquí la espada? ¿Puedo dejar ahí la espada? Si no, porque ya abriría esto La última llave Supongo, ¿no? Vale Muchas gracias ¿Pero cómo llego al otro lado? Ah, vale No he preguntado nada, ¿vale? No he preguntado absolutamente nada Vale, está guapo No son muy difíciles los puzles, la verdad Y el diseño de escenario está bastante guapo Me gusta, tío Por ahora me gusta lo que veo Se viene vos Muchos puzles, chicos Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Me ha gustado mucho lo que he visto Pero la verdad es que me agota tanto puzle Digo, me encanta lo que veo Me encanta el juego Está guapísimo Un puzle y me rindo ¿Lo dejo aquí o sigo? Es que Me sabe mal dejarlo, en verdad Igual estamos en las puertas del final ya Vamos a ver igual que hay allí Eso no puedo abrirlo Ahí me falta la espada No sé Vale, para subirlo Ah, no me digas Espérate ¿Cómo muevo yo la caja, tío? Espérate Vale, entiendo Quito esto Levanto Da igual que se cierre Y ahora empujo la caja hacia abajo Eso no puedo abrirlo desde este lado ¿Por qué no puedo abrirlo? O sea, ¿qué me pide? Es un tipo de puerta especial No sé Y atrás había otra, ¿eh? ¿Esto qué es? La Emerald Gemstone Esta... Vale O sea, se introduce en la Giga Sword Se engarza, ¿no? Te permite abrir puertas esmeraldas Vale, mira Ya que estamos aquí lo terminamos Me está dando un poquito de pereza En cuanto vi el puzle Pero venga Vamos a terminarlo Y supongo que ahora puedo ir A la otra puerta esmeralda, ¿no? Que está... Pues... Izquierda del todo Sí Ahí está Eh, boss Eso sí que puede ser un boss de verdad Vale, puede que sea el final de la demo Bien He hecho bien en no rendirme Vale Vale, he hecho bien en no rendirme, gente Esto puede ser algo final Qué guapo Qué guapo Tendrá barra de vida como en los Souls Sloan, el ejecutor Vea Que falso, tío Joder, pero Qué mal timing, tío Me mata, ¿eh? Joder Joder No parece muy complicado, ¿eh? Así que... Ay, salto mal la shockwave esa La salto mal, tío Vale, está muerto Cien por cien Ah, tus almas, ¿no? Vale Toma Joder, veo A veces es que no le pego, tío Vale No le puedo conviar No le puedo conviar Si esquivo la shockwave El boss realmente no puede hacerme nada ¿Ves? Si esquivo eso Joder Antes lo digo Antes lo digo, tío Vale Vale, muerto A ver No entiendo Ah Hay que montarse en la espalda Vale Qué guapo, ¿eh? Y se acaba la demo, ¿no? Gracias por jugar, vale Gigasword ahora está en Kickstarter Vale, he puesto mi corazón y mi alma en este proyecto Así que si has disfrutado tu tiempo jugándolo Por favor, considera donar en la campaña Ok Gente, os dejaré la campaña Kickstarter en la descripción Y también enlace al juego de Steam, ¿vale? Para que lo añadáis a vuestra lista de seguimientos Que eso ayuda bastante a los desarrolladores Nada, espero que os haya gustado, tío La verdad que ha estado muy bien Honestamente lo he disfrutado Lo he disfrutado Hay ciertos tramos que se me han vuelto un poquito tediosos Creo que hay demasiados puzzles Pero... no No demasiado soy yo Que soy un quejica de mierda Está muy bien, vale Me ha gustado Espero que os haya gustado también Recordad que en la descripción está toda la información sobre el juego Sobre mis redes sociales, tweets y demás Y nada, espero que lo hayáis disfrutado Dejad un buen like Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!